Hola mis amores, llegó el día de la cirugía, aquí estoy con Arlen, ya llevo ya un ratito, digamos como una hora y media de viaje, ya tengo ganas ya de llegar y si me ven con esta cara es porque estaba durmiendo hasta ahora mismo, casi un ratito porque tenía mucho sueño, nos levantamos, no, yo me levanté hoy a las 4 y media y me acosté a ir a las 12 de la noche que fue mi última medicina, mi última pastilla fue a las 12 de la noche, me levanté hoy a las 4 y media, o sea nada más he dormido 4 horas y media y bueno, el ratito que me dormí ahora en el carro, estoy bien cansada, tengo muchas ganas de llegar, se los prometo, que me pongan anestesia, descansar un rato, ya salir bien de la cirugía, ir para el hotel y descansar más, bueno no es un hotel, es un departamento, Arlen aquí lo, un departamento, mi amor nos va a saludar, hola hola, hola, hola aquí papi vlog, los vlog de papi, no me puedo reír mucho porque tengo la boca toda, por su mente que haga así, miren tengo la boca toda rajada del polen estos días, ha hecho mucho, creo que el polen me resecó mucho, la piel, estoy con la piel bien fea, bien reseca y no puedo reírme que miren como tengo todo eso, me duele y si me río comienzo a sangrar, o sea es horrible, me duele muchísimo y nada, estamos aquí, la verdad que pensé, diciéndoles aquí y hablando un poquito más con ustedes, pensé que iba a estar mucho, mucho más nerviosa, yo soy una persona que considero como nerviosa, yo le digo a Arlen que yo no puedo montar montañas rusas, ni aparatos estos locos estos de parques divertidos porque me pongo muy nerviosa y la verdad estoy bien tranquila, ¿verdad? Sí. Es que no estoy nerviosa, estoy tranquila, ¿cómo tú me ves? No me hablo de efecto de las drogas, ¿no? De las pastillas que te mandaron. No, ya que no tengo efecto de pastillas ahorita. Estoy tranquila. Tranquila. Sí, o sea, no, sí, él dice que estoy bajo el efecto de la droga, es que me mandaron unas pastillas para supuestamente estar tranquila, yo no sé para qué son esas pastillas, aún no tengo seguridad exactamente para que me mandaron las pastillas, pero sí es para estar tranquila supuestamente, y no sé, ya ahorita no estoy bajo el efecto porque las tomé ayer, pero ya hoy no las tomé porque no puedo comer nada, ni tomar nada, así que no estoy bajo el efecto de las pastillas, realmente estoy tranquila, realmente me siento muy muy tranquila. Y nada, ya ahorita ya vamos en una hora y media, ¿no? Más o menos, una hora estaremos llegando, estamos a mitad del camino, en una hora ya estaremos llegando al hospital, ahí les estaré enseñando un poquito más, pero nada, aquí creo que después de todo, o sea, decir que os dejo todo en las manos de Dios, y que todo salga perfecto, porque cuando uno confía en Dios, todo sale perfecto, entonces, sí, mis amores, estoy bien tranquilita, si me ven así como relajada, oye, no creo que sea la medicación, creo que realmente estoy tranquila, ¿no? Y bueno, disculpe que no me puedan reír bien, estoy con la risa media. Y mis amores, ya estamos aquí ya, nos da ganar más tiempo de los, ahora tenemos aquí, nos da ganar más gris, divinas, 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 divinas. ¿Qué hiciste tú? ¿Y, qué fue? Sí. Ok. Pero aguantá que, no, no tengo que ver. Ok. 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 Y ya llegamos ¿Cómo? Sí, están bonitos los cobrinos Ya llegamos ya aquí a la oficina Ahora sí les voy a mostrar un poquito de la oficina Todavía no me he puesto nerviosa Sí, muy muy nerviosa Pero bueno, esperando Que vengan a atenderme Y ahorita voy a ir al doctor Así que seguimos por aquí ¿Puse el micrófono? Bueno, 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 bueno Hola, hola, por aquí estamos Papi con la cámara en mano Lista para entrar en cirugía Sí, ya me están alistando ya Ya me pusieron las cositas, me pusieron los antibióticos Me dieron las medicinas ¿Estás nerviosa? Un poquito ¿Cuál? ¿Cuál nervioso estás? Tú con los numeros Como en tres por ahí, no mucho Pero sí no puedo negar de que pronto Creo que estás diciendo mentira me parece No, en serio, no estoy tan nerviosa Pensé que me iba a poner más nerviosa ¿Te pusieron esto aquí? Sí ¿Duele? Sí, no firmes eso ¿Pero en el día cuánto te duele? No, eso no me duele nada ¿Por qué no? ¿Por qué me vas a tener? ¿Por qué te firmas? Eso no es muy bien malo Y bueno, ahora sí voy a ver si puedo descansar un poquito Que estoy teniendo mucho sueño Sí, hola Hola Estamos aquí El es mi doctor anestesista Y bueno, estoy ya un poquito nerviosa Pero ya estamos en el room Bye Aquí está mi doctor Sí, nos vemos un ratito Ahora mismo está en el salón Están operándola Y no he podido hacer nada ahí Tenía que esperar una hora Una hora y media que me avisen Entonces salí a almorzar Y a ponerlos al tanto de cómo estaba la cosa Estoy aquí en un restaurante En un lugar de tacos muy famoso aquí en Austin Se llama Torch's Tacos Ahora le enseño la imagen de Y es famoso porque aquí estuvo Obama hace como tres años Cuando vino a Austin La caravana de autos pasó por frente del lugar Él se bajó, entró aquí Y pidió dos tacos Un taco, un plato que se llama Republicanos Y otro que se llama Demócratas Este es un taco de beef fajita Y en la orden te incluyen Chip, guacamole Y una soda Bueno, ya me llamaron que está lista para recogerla Que ya terminaron con la operación Voy a ir directo a buscarla rápido Porque estaba aquí como a 5.000 de ahí Y entonces Vamos a ver cómo salió todo Bien, vamos a ver cómo salió todo Vamos a ver, vamos a ver se muere mucho el elevador entonces vamos por la escalera no podemos que un elevador nos demore elevador no podrás contra mi elevador está bien escalera está bien no tanto bueno ya llegué estoy aquí esperando esperando que me atiendan ya llegué estoy aquí esperando que me atiendan vamos a ver qué tal un poco agitado esas cargas me agitaron y solo un piso pero yo que está necesitamos que usted lo sabe yo lo sé las escaleras lo saben llega lo sabe necesito bajar de peso es algo que se le guste llegamos hola te sientes muy mal tu mamá me tiene loco todo bien muy bien qué tiempo tiene que estar aquí ahora gracias me duele un poquito Si, buena idea ya estaba. Te pesciro mucho de los movies, se desarrolló mucho, la buena hora. ¡Chau! Tiene muchas manos. Bueno, quiero comprar un mollo que mue. Quiero comprar ese siguiente. Oh, ya sé lo también. Tengo el limpio, mi habitación en mi casa en mi habitación. Tengo el limpio. ¿Tienes ideas? y ya nos vamos ya para el hotel ya que está lista nos vamos para el hotel y vamos a ahora descansar ahora me toca hacer de baby sister niñera sí saluden a todo el mundo la próxima vamos a la casa estamos en el carro la montamos ahora vamos al despacito al departamento que alquilamos para estar tres días vamos a estar tres días en austin porque no puede viajar hasta houston donde nosotros vivimos todavía por porque tiene una cita médica dentro de tres días entonces no el resultado del ajuste vivirán así en esas condiciones porque ya todavía está se va a sentir un poco débil estos días y aquí vamos a estar tres días en lo que se recupere lo que se recupera y vamos a la cita médica que nos toca el viernes a las 8 hoy es viernes a las 8 de la mañana hoy es miércoles no hoy es miércoles vamos a estar hoy miércoles jueves y viernes por la mañana nos vamos para así que vamos a estar conociendo un poco de agua simbluyando lo que uno puede hacer mucho pero acá haremos pero tengo el bolsillo debe terminar de hacer el blog ok ok pero esto es para mi blog también para tu blog y para el mío si yo estoy blogueando ay mis amores viaje a Austin para mi operación super bien super feliz un poquito de presión nada más en el pecho como pueden ver estoy un poquito bajo la anestesia por eso es que no todavía me siento dormida super dormida mami y papis los quiero mucho gracias por su apoyo y nada ya salí bien de la cirugía gracias adiós muy muy nueva esta es la entrada por aquí entramos tenemos esto para coger las cositas esta es la sala espacios bien grande un gran televisor este es el área de la cocina esa computadora de nosotros la trajimos a poder trabajar aquí y hacer editarle los vídeos para no pararnos las cámaras de nosotros también ya decimos nuestro reguero la cocina chiquita pero con de todo entonces aquí está el baño no cuarto número uno los dos cuartos así que pueden venir aquí ustedes regalense aquí con todos los necesarios tenemos el segundo cuarto los cuartos de ellos vienen bien está aquí hola ya estás haciendo ya estás comiendo ya si una rayeta tica y porque tiene la gafa cuesta y eso te molesta ahora no siento más cómoda con gafas tiene que estar en esa posición un tiempo todo el día básicamente como 24 horas con jugo y este es el otro parte está bonito es precioso pero lo mejor que tiene es esta vista de aquí tenemos esta silla de aquí para partir y vamos a estar solamente tres días pero está bueno gracioso como un chale así estaba anunciado chale entero o bungalow entero no recuerdo bueno algo así yo sé que nosotros preferimos esto está el departamento lo sacamos en la aplicación al baby son de personas que adquieran sus casas particulares no sale más barato siempre que el hotel es vacioso y no tiene tantas reglas como el hotel podemos alocarnos pero ahora no vamos a alocarnos pero podemos volvernos locos y formar fiestas y tener una pila de personas así que si quieren pueden venir para acá entonces vamos que crees de gusto el departamento está hermoso me encantó me encantó la decoración está me encantó la decoración para tomar ideas para los próximos próximos vídeos a ver qué estás comiendo cookies la gente que estás comiendo estoy comiendo galletitas saladas están bien ricas gracias mi amor me gustaron mucho hice una buena selección de galletitas y un juguito que me trajiste que me gustó mucho también respecto a este mando de su aspecto en comprar la razón dinero ese mando en la carretera el mando pero está ahí para con otra que hay no son manos sólo creerlo no tiene que tener otras cosas vamos a investigar en el anaranjado muchos libros muchos detalles de aquí de así con naranja y manzana con naranja y manzana naranja y manzana margarán y manzana margarán y manzana ya me tiene que tener algún tipo de colorante porque es el mango que es amarillo aquí te voy a decir lo que tiene mango, naranja y manzana lo dice la figurita de afuera mango, banana, puré, limón tiene todo eso y tiene zanahoria por eso naranja está súper rico está súper bueno no estamos promocionando el jugo no estamos promocionando el jugo no estamos promocionando el jugo pero si la marca es broma tú siempre vas a vacacionar un poquito pero estoy peor porque tengo que cuidarte a ti estoy peor porque no puedo matastinar a ninguno y entonces y entonces ella está en el conspiratorio pero el teléfono si no lo suelta me gusta el teléfono y la gafa hay que responder sus comentarios que es el divo subido de afuera que es el divo subido de afuera con tus gafas hay que el divo la diva diva la gafa no es que mirenme sin gafas me molesto yo no soy fea sin maquillaje que tú quieres decir que yo soy fea sin maquillaje que es bonita tienes que comerte toda la papa tienes que comerte toda la papa no solo que me molesta un poco el sol aquí pero no quiero perder la vista ¿me entiendes? y entonces bueno ya no sé que vamos a hacer ahora no sé yo creo que voy a descansar un poquito porque no he dormido bien y voy a ir a comerme unas etiquetas con mantequilla o algo para para coger fuerza porque sí pero te voy a descansar un poquito te voy a descansar un poquito porque ahorita tengo que hacerle comprar creo que sopas y esas cosas y entonces tú sabes me cogió el el madertomo ahora entonces tengo que encargarme de todas las cosas el novio es bueno voy a comer algo ahorita seguimos blogueando ¡Besito! ¡Besito! bueno ya no puedo gastar mucho hola ¿qué estás comiendo la recién operada? algo super light no mentira no es light pero ¿qué estás comiendo? tenía muchas ganas ¿eh? eh pollito mechado arepa a mi gente de Colombia gracias por existir y aguacate un poquito de frijoles me he comido bien ligera como dicen me he comido bien ligera me he amantado la hambre pero ya me estoy posicionando ya estoy comiendo ahora nada más me tiene que ayudar a levantarme y eso pero esto es una recuperación bien rápida y no han pasado ¿cuánto pasó ya? son las 7 han pasado apenas 6 horas ¿no? 6 horas a la hora terminé a la hora y por ahí sí y como 6 horas nada más estoy súper bien la verdad que sí me he recuperado rapidísimo y bueno mis amores gracias por estar aquí ya empecé a ponerme romántica esto está súper bonito esta vista que tenemos aquí qué bonito también sí mujeres estas lucecitas aquí de lo más chévere para sentarse a comer aquí compartir con amigos la tertulia de tulia hola mis amores ¿cómo están? bueno ya es no hace ni 24 horas de mi cirugía pero me siento súper bien por la mañana tuve un poquito de mareo no mareo no dolor dolor en el área de ¿qué saben? en el área de las bubis porque me olvidó tomarme las pastillas por la madrugada el dolor dormí tan rico tan plácido que dije no me voy a levantar tomame si me siento bien pero por la mañana sí me dolió un poquito pero nada me tomé las pastillas y al momento ahora estoy esperando el desayuno del papi papi hola hola aquí está el papi preparando un desayunito me va a hacer unos huevitos revueltos ahí están y un cafecito con leche para mí que tengo mucho tiempo de tomar café yo mucho tiempo sin tomar café y me encanta el café pero miren cada uno de los departamentos el review de mis senos mis amores miren cómo están están muy muy bien un poco duritas muy duritas pero están bien no me duele tanto ya como ayer ayer me duría bastante bastante y sí ahorita voy a desayunar ya les voy a enseñar más o menos cómo queda el desayuno y miren que aquí pueden ver un poquito más de los senos para que vean más o menos cómo me quedaron disculpen la pancita todavía estoy hinchada de la de la cirugía dicen que es muy normal ahí pueden ver un poquito el perfil no son grandes no son grandes para nada y pues sí por si se preguntan el doctor decidió ponerme como yo tenía un seno más pequeño que el otro debido a que cuando yo di de lactar di más de lactar de un seno que del otro me puso una medida en uno y otra en el otro y las medidas yo pensé que iban a quedar súper grandes porque yo quería menos pero luego que me hice las pruebas y todo eso decidí por esa medida y la medida es 4'15 en el seno pequeño y 4'70 perdón 4'15 en el seno grande y 4'70 en el seno pequeño fue así como el doctor lo hizo ya yo vi las fotos de cómo quedaron cuando él me estaba haciendo la cirugía tomó video de fotos cosa que no sé si ustedes quieran ver la cirugía por eso no se los muestro porque es muy gráfico muy fuerte el tema pero más adelante podrán ir viendo mis foticos con escotes con ropa o sea con ropa más cómoda y más que se vea un poquito más para que vea más o menos cómo me quedaron y la verdad sí también quedé muy contenta con el doctor súper súper contenta mis amores súper contenta el doctor y su team ¿no? o sea porque él tiene su team o sea su anestesista todo eso súper contenta estoy me trataron muy bien todo el tiempo y sí es un ángel de Dios mi doctor estoy súper súper feliz con él mi doctor se llama Johnny Frankos y les voy a dejar por aquí el link a sus redes sociales como les digo de nuevo siempre que les recomiendo algo no es pagado es porque yo realmente sé lo importante que es saber de cosas buenas o sea me gusta compartir las cosas buenas más bien y sí mis amores les recomiendo a mi doctor si están en Austin o en cualquier otro lugar pueden ir a visitarlo de verdad que sí se los recomiendo 100% y si pueden vengan de parte de ECA para que se pongan contentos y sepan que vienen de parte mía ya que para mí es muy importante que él sepa que me gustó la cirugía que estoy muy feliz y la estoy recomendando aunque no he visto todavía el total pero hasta el momento lo que he visto me ha encantado ¿qué tal Mariela te salió? riquísimo mi amor preparaste huevito rico tostaditas me encantó y cafecito cafecito le quedó divino al levantar la energía por la mañana gracias mi amor leche no puedo faltar no tenía muchas cosas tampoco para hacer pero bueno lo básico fuego hacer revoltir tostadas una mermelada para untar a la tostada ¿qué? ¿cómo quedó? bueno bueno trae energía sí sí los invito sí sí y miren quién se quedó dormido aquí aquí candidito pobrecito está cansada he trabajado mucho cuidándome ¿qué haces? 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 no Hola, ya me desperté Ya se despertó Unas 6, 7 horas, 8 horas 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, no sé cuántas Ya vemos, cuántas horas vemos aquí Más de... Ay sí que aburrimiento Estamos aburridos aquí, no podemos salir Jessica no puede ir a ningún lugar porque Bueno, por su tetonitis Entonces No nos queda más Ya que no hicimos cuentos de la vida que no sabíamos Me andaba el teal de cosas que no sabía Jessica 7 años después Ustedes saben que Jessica Antes que mí, antes que yo Tu... Bueno, le pregunté cuántos novios tuviste antes que yo Y me dijo no, no sé, perdí la cuenta Yo no sé Entonces nada Aquí después de todas esas cosas Que no hemos enterado Porque es feo, las mujeres tenemos la misma libertad de los hombres Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Te voy a decir ¿Cuántas personas que has estado en tu vida? He estado con unas... Después que perdí la virginidad He estado con unas... What the fuck? Unas... Creo que 37 por ahí Más o menos 37 Un buen número Yo tengo... Yo tengo 33 años Entonces... 34 34 años Y entonces está bien Este tema como yo se me pone incómoda Pero también estamos aquí No estamos aprendiendo tiempo tampoco Estamos aprendiendo de... Del papá de los pollitos El papá de los pollitos El primer blogger Casey... ¿Qué es para las dos de ti? Neste Hemos visto creo que... Unos 50, 60 vídeos No, la verdad es que la onda que... Ya le he echado mil dólares Y le he agrado en un lío Exacto Pero se aprende mejor Aprende mejor Entonces... Siempre se aprende caballero Siempre se aprende Siempre se aprende Yo bañé a Jessica Ahí la bañé Sí No puedo firmar eso No puedo firmar eso Porque está bizarro Yo me bañé yo misma Me dejaba yo misma Solamente me ayudé a vestirme Y eso Sí, pero te seque Y eso Ajá, secarme Sí Sí, exacto Sí Pero bueno, me pude bañar yo Pero él me tuvo que vestir Y secarme Y me ayudó Ajá Me senté la ducha Yo peiné también También peiné Mira que él me he peinado Peinado Pachón Hola Estamos aquí desayunando Un poquito de café con leche Espérate que sale azúcar Echame azúcar No, elbe Oh, perfecto Oh, silverware Sí Ah, bueno Vamos a volver A ver conmigo, ¿ok? Sí Aún estoy un poquito Fuera de mi De mi De mi De mi Por los medicamentos Están muy muy fuertes Es por eso Me va a dar un poquito Extraña Pedimos Un especial de desayuno Una de las buenas Aquí es lo que pedimos Y si me voy a hablar Así lento Ya sabes Necesito tomar medicinas Para que yo me educara Mucho ¿Y tú qué tienes que decir? No tengo que decir mucho Porque prometí Que no iba a poner más Pero bueno Esto es para el de ella Ya Todos los vlogs Siempre hacen lo mismo Esto es para el de ella No he puesto más nada de comida En mis últimos dos videos ¿Ok? Ay, qué aburrido Lo lógico que es comer, ¿verdad? Pero bueno Vamos a ver cómo está la chocomba De ahí sale más A azúcar 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 Está muy amargo todavía Es que Se lo hay que Se lo hay que todo Entonces, mis amores Los quiero mucho Nos vemos Ahora cuando llegue la comida Y bueno Este es mi desayuno Huevitos, pan Y esto es como una Una avena No tengo ya que hacerla de sí Pero bueno Ahora vienen los cupcakes Y esto es que Pero no se van a meter En mi vida Lo que pedí A Valen Le encanta desayunar aquí Es que me gusta Me encanta este lugar De ser americano Porque Hay un plato Que se llama American All Star Que te dicen todo Y es ese el plato Y entonces te dan En el mismo Por nueve dólares y pico Todo Te dan waffles Bastantes cosas ¡Yay! ¡Thank you! ¡Venga los huevos! Ahora sí Dar los waffles Y ve qué tipo se ven Pero Ya no Con tu permita Y todo Y bueno mis amores Hoy es el día Creo cuatro Después de la cirugía Les quiero enseñar Un poquito del update De cómo van quedando Aún están inflamadas Pero ya por ejemplo Ya se puede ver El escote Aquí en el medio Porque no se veía Del hinchada Que estaba el primer día Y sí Sí más o menos Van quedando Para que ustedes Ahorita están bien Bien inflamadas Esto no va a quedar así Va a quedar mucho más pequeño Pero quería enseñarles A pesar del cuarto día Lo bien que va la recuperación O sea Se inflama muy muy rápido Mis amores Hoy es ya El quinto día Disculpen Antonella Que está Con la pelota Aún están súper grandes Súper inflamadas Pero todo esto Va a bajar muchísimo Y les quería mostrar Estoy súper bien Nada de enriquecimientos Se siente un poquito De presión Pero no Es soportable No es nada incómodo Y bueno Este es el proceso Ese es el El otro día 5 También estoy bastante Inflamada De la pancita No puedo ir bien al paño Creo que esto es muy normal Y sí Ya no estoy tomando Nada de medicamentos Solo antiinflamatorios Que el doctor me mandó Uno Para Específicamente Para no tomar Ibuprofeno No se debe tomar Ibuprofeno Entonces me mandó Uno que no tiene Nada que ver Con el profeno Y eso es lo que estoy tomando Hasta el día 7 Por cierto No estoy usando la banda Ahorita porque La banda que va a querría Porque la puse a lavar Si está aquí abajo Puse a lavar la banda Que va aquí Puse la bandita Que va aquí Entonces La puse a lavar Mi mamá la lavó Igual que el ajustador Entonces estoy utilizando Mientras tanto Un brasier de deporte Y sí Nada más ahora toca Esperar Ven tengo esta más alta Que esta Y cuando hago así Se me ve más alta todavía No me gusta Como estirar mucho el brazo Así que por eso Están viendo Un ángulo un poco incómodo Pero para que Vayan viendo Sí La bandita está de aquí No se debe quitar Creo que hasta las dos semanas Entonces yo Haciendo el quinto día Nada más estoy esperando A que se seque Para volverme a la colocar Es muy importante chicas Mantener todo limpio Todo desinfectado Y sí Ya vamos avanzando Solamente veo Miren Les voy a enseñar algo Que eso sí Veo como que la piel Se me resequeó mucho Estoy como una erupción Creo que es del polen Y de las medicinas Que siempre hacen daño A nuestra piel Eso sí No me tiene así como Pero bueno Y poco a poco Bueno chicas Ahora sí me voy a acostar Un ratito Para descansar Y bueno Les sigo dando Update cada día De lo que va pasando De cómo voy reaccionando Aquí pueden ver Va cerca Si se ven mis monitas Aunque están muy grandes Para mi gusto Ya están a bajar Mucho mucho más Así que no se me asusten Hola mis amores Bueno ya hoy Es una semana De mi cirugía Hace una semana Que me operé Y ya estoy en la calle Ya puedo manejar Ya tengo permiso Para manejar Finalmente Y estoy muy muy contenta Me siento muy bien Aunque siento un poquito De calambritos así Por alrededor Y todo eso Pero estoy súper súper Contenta Con los resultados Hasta el momento Bueno Ya de aquí para allá Mejora todo ¿No? Pero sí chicas Aquí pueden ver Un poquito del escote Estoy Ya quiero ponerme Escote a toda hora Pero bueno Sí les quiero decir Que me siento súper bien Para que ustedes Más o menos tengan Un update del día Solo calambritos Así alrededor Estoy manejando Bien cerquita Al timón Para no extender Mucho los brazos Manejando bien suavecito Aquí cerquita De la casa No estoy ni a media Milla de la casa Para ustedes saben Solamente ir Más o menos Ubicándome en el tiempo Pero me siento Súper súper bien Milla de la casa